Hoy es el 15 de mayo, día de los campesinos, pero también día del maestro. Desde aquí, desde Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, de esta diócesis, queremos felicitar a todos los maestros. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de COVID, momentos en que se han suspendido las clases presenciales y sin duda ha bajado la calidad de la educación. También para los maestros, cuando tienen verdadera vocación, esa comunicación directa con los alumnos es lo que les alimenta su propia profesión. Pues alentamos a los maestros, ojalá que esta pandemia vaya pasando y pronto puedan llegar a las aulas a tener esta relación personal, calurosa, afectiva con sus alumnos. Los exhortamos a los maestros también, que esta vocación del magisterio es algo muy hermoso. Recuerden al mismo Jesús, que él se dio el título de maestro. Ustedes me dicen maestro y señor y dicen verdad porque yo lo soy. Si yo soy el maestro y les he lavado los pies, ustedes deben lavárselos unos a otros. Por lo tanto, traten de ayudarse, traten de servirse, más que verse como enemigos, porque en el magisterio se da mucho la competencia, en el magisterio se dan mucho las zancadillas. Traten de ayudarse, de apoyarse y ennoblecer esta hermosa vocación de ser maestro. Pues a todos y a cada uno de los maestros, felicidades por este día y sepan que estamos con ustedes y que los apreciamos. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.